Míralo, míralo, míralo Y como le gusta el baile Así, así Y mi gente cervecera Ahora sí vamos a brindar Hay que seguir bailando Porque llegó La nueva revelación del requinto Tomás Montes Abarca Sí, eres Tomásito el dulce Cervecita, heladita Mi fiel compañera Tú sí eres transparente Que al engañar Salud, salud, Tomásito Yo te tomo hasta brindo Como eres Levanta las chelas Un poquito amargoso y borracho Pero así te quiero, mi cervecita Señorita cantinera Déjame dos cervezas Dos y muchas más Estoy solo, estoy triste y llorando Ay, abuela, mi corazón La mujer que tanto amaba se alejaba Uy, uy, uy Ahora dice que se casa con el otro Ay, vida, vida Amigo amoroso ¿Qué pasa, Tomásito? Pásame dos cervecitas Quiero brindar Por ese ingrato Tomásito, no vale la pena Que acabes de unir a por alguien Que no vale nada Vamos a ver ¿Dónde están las chicas solteras? Ay, ay, ay Señorita cantinera Tráeme dos cervezas Vamos, vamos, Perú Estoy solo Estoy triste y llorando Y todo por un mal amor La mujer que tanto amaba se alejaba Ahora dice que se casa con el otro Ojalá que sea feliz Tomando cerveza te conocí Y medio borrachito me enamoré Así borrachito me quedaré Así borrachito yo lloraré Tomando cerveza te conocí Y medio borrachito me enamoré Así borrachito me quedaré Y medio borrachito yo lloraré Hoy quiero brindar Con mis amigos Roger Vargas Amarca Y la señora Amelia Flores E hijos Trabajemos juntos Para el progreso y desarrollo De nuestro hermoso pueblo Pichéu Quirguanatra ¿Sí o no? Ahora sí Para mi futuro colega El ingeniero de sistemas Raúl Vargas Amarca Raúl Vargas Amarca ¡Sí! ¡Muébete, múmete, múmete! Oye, Blanquita Pero que buena movida ¡Sí! ¡Somos originales!